¡Fuego! ¡Fuego! Papo, esta gente quiere fuego en el 23 Para ponerle punto final a este gran espectáculo Los 55 años de Don Quique y Papo Luca Gracias maestro, ¿la pasó bien? Muy bien, más mejor que lo que yo creía Muy bien, con ustedes la sonora Ponceña Bueno, los bailadores aprovechen a que lo voces Habana, habana, habana Habana, habana, habana Habana, habana, habana En el 23 de la 110 No se puede estar tranquilo Te diré el porqué Lo mismo a las doce el día A la una o a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una repaparamba Que se juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y saben, gritando A brindar el sube Que nos estamos quemando Y no se sabe El fuego es donde Una mañana dormía Y corriendo me tiré Y lo que decía Hay fuego en el 23 Que reventó la bombilla Y no se sabe Hay fuego en el 23 En el 23 Y en el 23 Y en el 23 En el 23 De la 110 Dicen que el fuego empezó a las tres Hay fuego en el 23 En el 23 Dale, dale paso a la sirena Porque si no la ciudad se quema Hay fuego en el 23 Y en el 23 Y en el 23 Mártalo que va a caliente ¡Adiós! ¡Llegaron los bomberos! Huele a quemado Dolor, dolor Dolor, dolor Y cógelo pa' ti Agua Agua Que apague Que apague el fuego Y que lo apague ¡Como dice! Que apague el fuego Y que lo apague Y si no llega Los bomberos Lo apago yo Traigan la escalera El extinguido ¡Como dice! Que apague el fuego Y que lo apague Que me quemó Que yo no quiero morir En candela Yo no quiero morir En candela Que apague el fuego Y que lo apague Que me quemó Demuéstrame tú Que sabes Aquí yo tengo La llave Que apague el fuego Huele, huele, huele Y que lo apague Que me quemó Y échale agua A la candela Y échale agua Y que te quemas Que apague el fuego Huele, huele, huele Y que lo apague Que me quemó ¡Namá! ¡Buscava la trompeta! Música Música Si tú me pides candela, candela te voy a dar Candela te voy a dar, candela te voy a dar La sonora con señas va a gozar, candela te voy a dar Quémate con mi candela y tu verano, candela te voy a dar Bueno mi gente, ese coro que se oiga duro, candela te voy a dar Que se oiga Puerto Rico ese coro, no se oye Vamos a despedir de este concierto candela, dicen Que esa gente que hagan coro, que ahí la va Porque la rumba está buena y nadie la va a parar Bueno mi gente, se acabó la candela Ah, se acabó la candela Bueno mi gente Por ahí nos notificaron, por ahí Por ahí andan diciendo Y que mi candela es que no quema Y que mi candela no está en nada He dicho nombre yo Y que mi candela no quema Vamos a hacer un corito Y esto dice Este dice La candela El corito Y esto dice Si mi fuego no quema Dime que le pasó A tu comida Que de repente te abogo yo Repítelo Si mi fuego no quema Dime que le pasó A tu comida Que de repente te abogo yo Si mi fuego no quema Si mi fuego no quema Repítelo Dime que le pasó A tu comida Que de repente te abogo yo Si mi fuego no quema Dime que le pasó A tu comida Que de repente te abogo yo Si mi fuego no quema Dime que le pasó A tu comida A tu comida Que de repente te abogo yo Si mi fuego no quema Dime que le pasó Dime que le pasó A tu comida Que de repente te abogo yo Que de repente te abogo yo Si mi fuego no quema Dime que le pasó A tu comida Que de repente te abogo yo Que de repente te abogo yo Si mi fuego no quema Dime que le pasó Si mi fuego no quema A tu comida A tu comida Que de repente te abogo yo Y si mi fuego no quema Que de repente te abogo yo Que de repente te abogo yo Que de repente te abogo yo Fuego, en los garzones de tu abuelo, en los garzones de tu abuelo, el fuego empezó en el ruedo. Fuego, en los garzones de tu abuelo, en los garzones de tu abuelo, pero mira que yo no quiero morir, en candela yo no quiero morir, como carne al pincho. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias Puerto Rico, que los bendiga, se quemó. La Sonora Ponceña, que viva la Sonora Ponceña.